El yoga significa unión, es la unidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Es una disciplina milenaria que proviene de la India y en estos últimos tiempos ha tenido un mayor crecimiento. Cada vez más adeptos se suman y recomiendan esta práctica. Bien, el yoga tiene múltiples beneficios. Son innumerables los beneficios que aporta esta disciplina. Corrige la postura, refuerza el sistema inmune de gran importancia en estos tiempos de pandemia, libera el estrés. Es un gran aliado, es un excelente aliado para poder combatir la ansiedad y el estrés en estos momentos que estamos atravesando, de pandemia y de aislamiento social que nos golpea emocionalmente. Bien, cuando practicas yoga, ya sea 5, 20, 60 minutos, en ese lapso no pensás en la pandemia, no pensás en las preocupaciones diarias, no sentís la soledad, a lo contrario, sentís conexión con vos mismo, ya sea mediante un video por YouTube o recibiendo instrucciones directas a través de una plataforma digital. Y cada vez se suman más a esta práctica, ya sea por los distintos medios, viniendo a las clases particulares, en el espacio, preguntando también acerca de las clases vía Zoom. Creo que cada vez más personas necesitan de esta práctica para poder encontrar ese estado de calma, de bienestar, de poder conectar con lo que es la meditación. La meditación es importantísima en estos momentos porque te ayuda a ir hacia adentro, a poder encontrarte con vos mismo y que puedas encontrarte con tu propio maestro, con tu maestro interior. Gracias.